Hola, 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 hola mis amores, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Delisa París y hoy me encuentro en uno de los club de jazz y salas de conciertos más importantes de aquí de París. Muy, muy conocida, donde han actuado muchísimos grandes y prestigiosos músicos. Hoy nos encontramos para disfrutar del concierto de Alfredito Rodríguez, un cubano pianista que es una excelencia y van a descubrir un pedacito que les voy a poner. Espero que les guste. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!